bueno chavales ya estamos aquí otra vez después de este paro paro por otras cosillas que hemos estado haciendo siempre relacionado con la imagen y demás y aunque no hemos parado de entrenar en que estamos en forma la lesión nos ha tenido un poquito más más para este pero la verdad que bien vale hemos estado ahí entrenando y bien vamos a hacer este vídeo de vuelta al canal porque mira este sábado voy a correr el trail con misa de los alcohórez vale son 100 kilómetros que esto para los 101 nos va a venir nos va a venir muy bien y entonces estaba preparando el material y digo mira podemos echarle un ojito al tema de material obligatorio y algunas cosillas que que yo llevo que os pueden servir de ayuda para cualquier carrera de esta distancia ya sea 101 o ya sea algún ultra de estos 100 kilómetros vale bueno pues voy a poner el intro a ver si me acuerdo como se hace saco un café listo que tengo ahí preparado y nos vamos al lío vale bueno pues aquí estamos con el café ya veréis ustedes vaya la que la que el fondo que está buscando hoy ya el estudio donde donde yo grababa los vídeos ya me la han quitado me han desahuciado de mi niña ya ella está creciendo ya quería su dormitorio y le hemos tenido que dejar el estudio para ella y ya a la calle el padre entonces ya tenemos que grabar donde donde sea vale pues bueno mira no nos vamos a enrollar más tengo aquí preparadas cosas y os voy a enseñar más o menos lo que es lo que llevamos vale el tema material obligatorio el tema botiquín y el tema también de algunas cosas que que son interesantes aunque no sea ni material obligatorio ni tema botiquín que llevamos nosotros pero pero siempre es interesante llevar llevar estas cosillas vale entonces mira os lo voy a ir enseñando y ya lo vamos viendo vale pues bueno mira ahora ya casi todas las carreras en el material obligatorio incluyen esto esto es un vasito de silicona o sea material obligatorio ya con el tema ahora del medio ambiente para no consumir plásticos y demás cada uno tiene que y tema cobi por supuesto cada uno tiene que llevar su vasito entonces este tipo de vaso va bastante bien tiene una argollita aquí como podéis ver y este vasito pues lo podemos colgar la mochila en cualquier lado y si no se arruga y se guarda en un bolsillo de la mochila y va perfecto vale tema material obligatorio el vaso mucha gente es que yo llevo los sofla ahí puedo beber me parece muy bien tú llevas tu sofla o tu botella tus bidones y ahí puedes beber pero problema que nos da eso eso nos da el problema de que llegamos a un avituallamiento en que haya caldo del puchero en que haya coca cola o el que haya café y entonces ya manchamos el sofla que a lo mejor lo llevábamos con agua y lo manchamos de café y después hay que echarle volverle a echar agua o lo manchamos de caldo del puchero y después hay que volverle a echar agua o al contrario lo llevamos a lo mejor con polvito de los que nosotros le echamos al agua y después el caldo del puchero te sigue saliendo a los los polvitos entonces lo mejor es esto que ocupa muy poco llega un avituallamiento bebe lo vuelves a cerrar y vámonos vale esto ya es material obligatorio en las carreras otra cosa material obligatorio frontal y pilas esto es ya también material obligatorio entonces otra cosita manta 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 térmica y con el frontal también va la luz roja luz roja trasera vale cada uno ya la puede poner donde quiera la puede poner la engancha en la mochila o aquí mismo en la cinta del frontal en la cabeza por detrás donde quiera chubasqueros o cortavientos con capucha mira yo tengo este esto es un chubasquero con capucha que se queda hecho una cabe en la mano entonces esto es bastante buena cosa batería externa esto también ya lo van pidiendo en todos sitios porque si te dan un track para seguir el teléfono va consumiendo bastante más entonces obligan a tener una batería externa y mallas y mallas y mallas por debajo de la rodilla esto es todas las carreras todas las carreras te piden mallas luego por aparte te piden tu gorra una braga y depende de la climatología te pueden meter también una camiseta térmica o cualquier cosilla de estas más las recomendaciones como nosotros no vamos a ir a ganar la carrera y nos da igual llegar un cuarto de hora antes o un cuarto de hora después vamos a mirar con nuestra seguridad vale y vamos a llevar unas mallas vamos a llevar un cortavientos que sea bueno este porque ocupe poco no creáis que es malo vale es de la marca Tuga y es bastante buen cortavientos y entonces vamos a llevar todas las cositas que nos piden las mallas que nos piden las mallas son unas mallas no es unos panties de mujer como lleva los que van a buscar tiempo y demás mochila o cinturón vale nosotros vamos a llevar mochila porque nosotros vamos a ir preparados y es lo que hablamos no queremos tampoco jugar con la salud vale entonces vamos a llevar nuestra mochila con todas nuestras cosas te piden también barritas y geles una pequeña cantidad de barritas y geles de reserva por si te quedas en algún sitio que tengas algo de comer vale tema esto lo vamos a coger todo y lo vamos a meter en una bolsa de este tipo tipo cierre cip vale no lo vamos a meter aquí en la mochila mira toma ahí todo lo metemos aquí en una bolsita tipo cip que aquí cabe todo perfectamente lo doblamos bien lo metemos dentro y lo cerramos porque llegamos a un control o nos para un juez de montaña un árbitro o lo que sea nos para material obligatorio hacemos así de la mochila cogemos la bolsa como usted aquí está todo y además no hay ni que sacarlo porque de aquí se ve todo perfectamente las pilas frontal las mallas no sé qué no sé cuánto aquí está todo y luego lo volvemos a coger a la mochila no nos tenemos que poner a sacar una cosa por una vale entonces aquí lo metemos todo eso en cuanto al tema el tema de material obligatorio y una aclaración material obligatorio significa material que el corredor tiene que llevar siempre con él siempre no tiene que estar puesto pero tiene que estar contigo o sea pero lo podemos llevar perfectamente en la mochila no tenemos que tenerlo puesto pero lo tenemos que llevar con nosotros en la mochila o donde sea vale entonces siempre que luego vienen las preguntas de no es que yo le he mandado un correo a la organización me ha dicho que puedo dejar la mitad del material en la bolsa de vida el material obligatorio siempre siempre tiene que ir con cada uno un juez te para y te pide material obligatorio y ese hombre no entiende de que tú le hayas preguntado a la federación o a la organización perdón si puedes dejar el material en en la bolsa de vida en la bolsa de vida el material lo tienes que llevar encima y eso un juez no te lo va a dejar pasar si te pide el material no llevas el material obligatorio lo más normal es que estés fuera de carga entonces el material obligatorio nuestra bolsita que a nosotros nos da igual llevar 100 gramos más 100 gramos menos bolsita y siempre con nosotros vale ahora vamos con el segundo tema el tema del botiquín muy importante bueno el tema del botiquín lo que estábamos hablando muy importante esto no 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 estaba en no está dentro de lo que cabe en ninguna en ninguna ninguna organización dentro del material obligatorio te pide botiquín pero nosotros lo llevamos porque porque en un momento dado te puede pasar cualquier cosa y necesitamos ser autosuficiente vale entonces que llevo yo en mi botiquín por ejemplo en un ultra pues mira lo más importante cline los famosos cline un paquetito de cline los llevamos para lo que pueda hacer falta un rollito un rollito mira de esparadrapo esto soluciona muchos problemas porque se te rompe un cordón de una zapatilla se te raja una zapatilla porque a mi se me han rajado una zapatilla en un ultra por completo le damos dos vueltas a la zapatilla con el esparadrapo y vamos tirando el tema de algún vendaje porque te pasa cualquier cosa que te tenga que vendar esparadrapo hasta que lleguemos al punto donde hay una ambulancia o lo que sea allí ya nos mirarán pero el esparadrapo de momento nos hacemos nos caemos nos hacemos un corte esparadrapo y que ya nos lo miren cuando lleguemos allí a la ambulancia vale muy importante esto el esparadrapo y los cline vaselina vaselina cualquier tipo de rozadura ya en otros vídeos hemos dicho que nosotros la vaselina en los pies no la usamos pero cualquier tipo de rozadura ya sea debajo de los brazos por la mochila ya sea entre piernas ya sea cualquier parte vaselina la llevamos en nuestro botiquín y antes de que la cosa vaya mayor vaselina vale luego ya entramos en el tema una crema una crema estilo esta vez radio salí es la que yo llevo estilo reflex vale o crema de frío que te da un pinchazo cualquier cosa pum pum te empieza a notar una molestia eh le endiñamos ahí y ahora en el tema de pastillas eh no lo voltareis no lo voltareis no lo voltareis mejor que ibuprof ataca menos al riñón y demás entonces devolvortareis es mi experiencia vale y mejor que ibuprofeno Fortasec El tema de diarreas Se da mucho Entonces Fortasec, ¿vale? Y luego importante también Almax El tema de problemas de estómago Que los problemas de estómago Después vienen causados por otra cosa Que después ya lo hablaremos, ¿vale? Pero Almax, tenemos problemas en el estómago No nos entra la comida Esto, el líquido sobre todo Tiene un sabor fresquito Que nos puede ayudar, ¿vale? Bueno, pues esto Es lo que yo llevo en el botiquín Esto, lo mismo que hemos dicho antes Bolsita Y al fondo de la mochila Para donde no lo vayamos a usar Ahí al fondo de la mochila El tema de la Del botiquín, ¿vale? Esto es lo que yo llevo, habrá gente que lleve Más cosas o que lleve menos Pero bueno Yo lo que llevo es eso Que en un momento dado Solucionar los problemas, ¿vale? Otra cosa Hemos dicho recomendaciones El botiquín Y luego Ya que llevamos Ya que llevamos La batería externa ¿Vale? Es importante Que si llevamos una batería externa Para cargar el 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 móvil Si nos quedamos sin batería Que llevemos el cable ¿Vale? Las cosas del Las cosas del Del material obligatorio Te pone batería externa Pero no te pone cable Entonces ¿Cómo cargamos el móvil? Bueno, pues Si llevamos batería externa En el material obligatorio Tenemos que llevar un cable Para cargar el móvil Si nos quedamos sin Sin batería, ¿vale? Aparte Yo llevo El cargador Del Garmin ¿Por qué? Una carrera Mi Garmin Por ejemplo Yo tengo el Garmin El Firerunner De 735 Este reloj Tiene de batería Con GPS Unas 12 horas A las 12 horas Entonces ¿Qué pasa? Que me avisa Cuando tenga batería baja Cojo La batería externa En la mano Enchufo El cable Y el cable Al reloj Y Y va Contándome el tiempo Y va cargando a la vez Y no se para Entonces Esto es Así Hice yo el genal Bastante Una horita Creo que estuve Cargando el reloj Con la Con la batería externa Y el cable puesto al reloj Corriendo Con el cable Y la batería Una horita Y Y sin problema Otras 12 horas Después de 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 Autonomía ¿Vale? Y Ya para después O sea Yo siempre preparo Preparo Tres mochilas La mochila De Lo que voy a llevar Puesto Para la carrera La mochila De la bolsa de vida Y la mochila De después De De la carrera Para el tema De la ducha ¿Vale? De ducha Tu zapatilla Tu toalla Tu gel Y Tus cosas De Aseo Personal Importante Importante Crema De las que se usan Para los bebés Del culito De los bebés ¿Por qué? Porque si nos hemos tenido Rozaduras De las que hemos dicho antes Hay rozaduras Que Tú en carrera No te das cuenta Y cuando Te estás duchando Y te cae el agua caliente Y ves las estrellas Y dices ¿Esto cómo ha salido ahí? Hoy O O Donde sea Entonces Le 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 endiñamos Le endiñamos cremita Después de la ducha Y ya sale el tío Nuevo Va a correr Otro día No mañana ¿Vale? Pues ese era el vídeo de hoy Y ya iremos subiendo cositas Es que No sé Hay Veces que Yo veo Las redes sociales Y demás Veo que hay Mucha gente En YouTube Hay mucha gente Que suben muchas cosas Y demás Y entonces Pues te da Avise tú y yo Si yo En verdad Hay mucha gente Ya que sube cosas Yo no aporto No aporto Tampoco Gran cosa Entonces Hay veces que Que te da un poquillo De pereza De subir vídeos Porque eso Porque a lo mejor Tu vídeo No aporta ¿Vale? Pero bueno Hemos vuelto Hemos hecho este vídeo Y intentaremos De Seguir subiendo cosillas Así de vez en cuando ¿Vale? Pues nada Me alegro de volver Espero que os suscribáis Al canal Si nos habéis suscrito Ahora abajo En la descripción Os voy a dejar El enlace De otro canal Que es el otro canal Donde he ido subiendo Las cosas que he ido Grabando este tiempo Que no he estado Subiendo vídeos aquí Porque si os queréis Eche un ojillo Y si os queréis Suscribir Pues ahí lo voy a dejar Abajo en la descripción Del vídeo ¿Vale? Pues nada Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!